Advertencia, esta obra no está dirigida para niños, la obesidad no es buena, puede causar aspectos no favorables en la salud, hace ejercicio y lleva una dieta saludable. Con este video no pretendo ofender a nadie, solo queremos hacer conciencia sobre el aumento de peso. Este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes, hacer reflexionar a la audiencia y enseñar una moraleja al final de cada video. Hola que tal mis queridos Pechugers, el día de hoy les traemos la segunda parte de Pasteles y Kilos, recuerden que el autor de este cómic es Magma Man. Si no has visto la primera parte te invito a que la veas, va a estar apareciendo aquí en alguna parte de la pantalla el link para que vayas y tengas un poquito más de contexto y entiendas más esta segunda parte. Sin más que decir, comencemos. 6 meses después 6 meses después Apenas había mantenido la rutina de ejercicios trabajando desde casa, pero encontré algunos videos en línea que reproduciría finalmente. ¡Oh Dios! ¡Eso huele increíble! Sientan como se queman esas calorías señoritas, mantengan esa posición por unos segundos más. Sí, aparentemente es la panadería de al lado. Genial, no solo perdió un gimnasio, sino que tuvieron que ir a poner una panadería con un olor delicioso justo al lado mío. ¡Mira eso! ¡Una enorme fila de gorditos esperando para atiborrarse de calorías! Todavía comía muy saludablemente, pero sabía que no hacer ejercicio y tener un trabajo que requería que me sentara la mayor parte del día no había ayudado. Para cualquier otra persona todavía estaba en una forma increíble, pero sabía que algo estaba pasando. Y sé que he perdido definición sin tener un lugar para hacer ejercicio. Es difícil animarse a hacer ejercicio en casa y sin un automóvil para ir al gimnasio a 5 kilómetros de aquí. ¡Ugh! El espejo no miente. Esos abdominales por los que trabajé tan duro se han ido por completo. Dejé a la panadería fuera de mi mente por ahora, terminé mi rutina y continué con mi día. A la mañana siguiente... ¡Dios mío! ¡Ese delicioso olor de la panadería otra vez! Todo el apartamento estaba prácticamente lleno del delicioso olor a panecitos horneados. Me tomó algunos intentos peinarme, pero me recogí el cabello en una cola de caballo y encontré algo lindo para usar en el trabajo ese día. ¡Esto servirá! Mientras tanto, me costaba ignorar los olores de los pasteles que me rodeaban. Voy a comer algo gratificante para el almuerzo. Por suerte, tengo que pasar frente a la nueva panadería de camino al trabajo y de vuelta a casa. ¡Oye, barriga! ¡Cállate! ¡Tenemos que comer sano! Podemos comer una barrita energética en el trabajo. ¡Vaya! ¡Muestra es gratis! Bueno, tal vez como es gratis y me salte el desayuno, puedo pasar y ver qué tiene. Tengo unos minutos de sobra. Además, si tengo algún pendiente, siempre puedo resolverlo más tarde. ¡Vamos a intentarlo! Al menos no hay fin esta mañana. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes del destino que se está poniendo así como en contra de Niki y está conspirando para que aumente de peso por una o por otra razón? ¿Qué opinan ustedes de este tipo de historias? Recuerden ir a visitar a su página de DeviantArt de MagmaMan. Todos sus cómics son dibujos así bastante apegados a la realidad y las historias pues también, o sea, no son tan fantasiosos. Ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante. ¡Hasta la próxima!